Bueno, pues dentro de la segunda convención de nomimática de... Clínica Veterinaria León, porque su animal estará en buenas manos. Un lugar de confianza donde atender los problemas de su mascota. Centro especializado en medicina y cirugía de alto nivel. Los encontrará en calle Merecillas 33, teléfonos 952-84-56-97 y 619-34-95-92. Antequera. Antequera. Vemos a don Jesús Bícoco, ¿no? Que es el presidente de los coleccionistas de toda España. A-E-L-T. Exacto. Ah, exacto. Al que nos preguntamos que nos enseñe, digamos, lo más curioso que tiene usted en esta exposición. Hola, buenos días. Pues, lo más curioso... A ver... Pues, unas octodragmas de Asinóe de Egipto. Es una pieza magnífica, muy interesante. Sí que tengo la fortuna de tener tres. Son piezas tolemaicas de Egipto. Entonces, como curioso... Bueno, hay una serie de monedas ibéricas, un conjunto de piezas griegas... Las estáteras de Tebas con el escudo tebano... Monedas de Alejandro Magno... En fin, de todo un poco. Bueno, y... Y de cara a esta segunda convención, ¿qué le ha parecido comparando con la que el año pasado se organizó en Antequera, la que está prevista en septiembre? Pues que el organizador lo hizo también, que ya es un clásico y solo llevamos dos ediciones. Pues nada, pues le agradecemos que esté aquí en Antequera y que coopere con él. Lo que le queremos preguntar, ¿cómo va el mundo del coleccionismo actualmente en España? Pues para como está el patio, no está mal. Es un... No deja de ser un bien tangible y ante la inseguridad económica que hay en este momento, pues da una cierta tranquilidad tener unas moneditas de oro o de plata en casa, ¿no? Aparte de disfrutar con ellas, claro. ¿La crisis ha hecho que bajen los precios o...? Ha hecho que suba el oro como metal y eso ha repercutido en el precio de las monedas, al alza, ¿eh? Sí, claro. Pues le agradecemos que nos atienda como todos los años en todas estas convenciones, que sean muchos años más. Gracias a ustedes. Bueno, pues aquí en la feria de neumatica vemos a Don Juan Callón de Madrid y a Antonio Carmona de Antequera, que le vamos a saludar y le vamos a pedir que nos expliquen un poco las características de este expositor, ¿no? Bueno, en primer lugar le preguntamos a Antonio que nos presente a Don Juan Callón y que nos destaque alguna de las piezas que podemos ver aquí en la feria de neumatica. Bueno, Don Juan Callón es toda una institución en España. Es, quizás en la subasta, es la figura señera, es conocido en todo el mundo y su familia y sus hijos siguen su tradición. Y yo toda mi vida soñaba con ver sus catálogos porque para nosotros, para los que coleccionamos, catálogos mejores que los de Callón en España no existen. Esa es la realidad. De modo que yo de él no puedo decir nada más que que lo admiro y que le tengo mucho aprecio y mucho respeto. ¿Nos podía usted destacar alguna de las piezas que trae a la feria? Sí, cómo no. Perdónenme, ¿me tengo que poner las gafas? Quizás la más llamativa sea este octodragma de Arsinoe Filadelfos. Está acuñada seguramente en Creta, puede ser que sea en el norte de África, claro, en Egipto. Y es una de esas piezas que todos los coleccionistas en el mundo de moneda griega sueñan con tener. ¿Tiene cuántos años para que lo sepa? Se acuñó entre el 285 y el 264 a.C. Y, claro, se servía solamente para pagos internacionales. Era, vamos a decirlo así, el dólar grandote de la época. Estos catálogos son de las próximas subastas que organizan ellos, que mandan a todo el mundo, los catálogos, ¿no? Y, bueno, aquí siempre hay piezas excepcionales de los mejores coleccionistas de España. Sí, sin duda ninguna. Le preguntamos a Antonio Carmona, como antequerano y coleccionista, si hay aquí en esta exposición algo de antequera. Suponemos que ya si había algo, ya ustedes han investigado e intentado quedarse con ello. ¿O hay todavía alguna cosa que se pueda adquirir aquí en esta convención? Bueno, puede que alguno tenga monedas de antequera locales o sellos locales de antequera, pero no hay, o sea, monedas. Lo que mejor hay ahora mismo de antequera son las monedas de singilia barba visigoda, que son de Barbie, de la seca Barbie, que eso se ha descubierto hace pocos años. Pero no sé ahora mismo, porque acabo de llegar, no sé si algún expositor tiene alguna de acuñada aquí, de oro, que son, entonces, tienen mucho valor. ¿Qué le parece a Antonio Carmona, como conocedor del coleccionismo, esta exposición que se hace en antequera, y qué le parece que cada año se vaya fomentando más? Bueno, hombre, para nosotros es un orgullo que en este catálogo de la ANE, en este librito de la ANE, donde figuran las subastas, los acontecimientos y las convenciones que se van a hacer este año, pues que casi todos son capitales y antequera figure incluida entre las capitales. Es un honor para nosotros que antequera esté incluida entre tantas capitales. En las ferias de coleccionismo también hemos encontrado la sorpresa gratitud de encontrar a este gran retratista que ha fincado en nuestra ciudad, Felipe Sánchez, que pone algunos de sus cuadros para que todas estas personas que buscan grandes cuadros y maestros puedan encontrar la convención. Bueno, Felipe, ¿cómo es que usted está aquí, en esta feria de convención? Bueno, un amigo Carlos me invitó y la verdad que lo he aceptado, y bien. La verdad que es un sitio que puede, puede ser interesante. Suponemos que la gente que le gusta lo antiguo, las colecciones, pueden encontrar en esta feria, pues, cuadros con buena oferta, de un gran autor y con una gran firma como la de usted. Pues sí, se intenta, precisamente intento eso, que por lo menos la obra salga afuera, ¿comprendes? Aunque ya tengo cositas afuera, pero bueno, se puede intentar de otra forma. Bueno, ¿nos podía definir y explicar alguno de los cuadros que tiene usted aquí para que nos ponga el detalle? Empezamos por el primero, si le parece. Bueno, este en realidad es un bodegón, que es simple, pero bueno, me gustó la ejecución. La verdad que no tiene muchas pinceladas, pero bueno, se ve lo que se trata, ¿comprendes? Y el otro es, bueno, como siempre me ha gustado el color azul. Y entonces, pues, he quedado, o sea, predomina mucho el tono azul. Preparé un poquillo lo que es el lienzo y tal, y bueno, lo he dejado muy simple, lo que es el centro, el motivo central. Y me gusta así, o sea, no quiero cargarlo más. Ya empezamos con lo que son sus retratos, ¿no? Bueno, un retrato, es una composición, digamos, que la he hecho expresamente para hoy, para este día, digamos, ¿no? Porque son como coleccionistas de monedas. Y bueno, todavía le faltan algunos toques, no está acabado totalmente, pero bueno, estoy contento con lo que llevo hasta ahora. ¿Seguimos con más bodegón y con más retratos? Sí, este bodegón, yo estoy bastante orgulloso de él. La verdad que, incluso la manera de componerlo, la composición, es muy simple, pero bastante interesante. El formato, la verdad que me gustó hacer un formato cuadrado que sale de lo normal, ¿no? Y yo la verdad que estoy bastante orgulloso de este cuadro. Un desnudo, que es un desnudo bastante reciente además. Bueno, la verdad que algo clásico, pero bueno, vamos, que se ve en mi trabajo también. Y nos comentaba este gran aficionado al coleccionismo de Antiquera, Antonio Carmona, el mejor de los cuadros que tiene usted aquí en la convención, ¿no? Bueno, para mí no es que sea el mejor, no es que sea el mejor, yo cada cosa tiene lo suyo. Pero bueno, es un cuadro que tiene caché, la verdad que tiene bastante... Hombre, yo estoy muy contento con él, la verdad que es así. Todos recordamos de cara a Antiquera esos grandes cuadros del cartel de la feria, incluso de Semana Santa. De cara al futuro, ¿tiene algún proyecto que el Ayuntamiento, la ciudad, le haya encargado a Felipe Sánchez? Pues quiero, hombre, yo he comentado, en el Ayuntamiento ya se lo ha comentado a alguno, desde luego, que me gustaría hacer un cartel de feria, si puede ser para el año que viene, pero la feria de agosto. Que, hombre, la que más peso tiene, lógicamente. Me encantaría, la verdad que sí. Pues agradecemos a Felipe Sánchez que nos ha atendido a TQ Radio, Televisión, la Radio del Sol y Televisión del Sol, donde quiera. Y esperamos que se agoten sus cuadros y aquí la convención. Muchas gracias a usted.